Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con las últimas novedades de Mercadona, concretamente este bolsito que trae un ser muy completo para hacernos un maquillaje precioso. Así que se pueden saber qué cositas hay dentro y ver cómo queda mi rostro. Quedad a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! Bueno, vamos a comenzar. Este es el bolsito que trae, que aquí detrás indica todas las cositas que viene aquí dentro. Mira, estas son las cositas que dice que trae. Trae una paletita completa, coloretes, sombra y demás que las vamos a ver, y otra de correctores. En la paleta de rostro completo dice que tiene un polvo facial matificante, o sea, polvo matificante, que tiene un polvo facial bronceador, que trae polvos para cejas, para hacernos las cejitas, que trae coloretes, dos coloretes, seis sombras de ojos y pinceles aplicadores. Y en la paleta de correctores tiene siete tonos correctivos en textura crema y trae un pincel aplicador. Así que lo voy a abrir con vosotras y a ver qué tal por dentro. A ver... No quiero romperlo. Mira qué bonita. El bolso es precioso. Le voy a quitar el precinto este. Ahí. Qué bonito, ¿eh? Este luego sí, incluso para salir un día. Yo creo que era bonito para salir un día. Bueno, me voy a quitar esto. Sí, chicas, me han puesto gafas. Pues nada, vamos a abrirlo. Y esto es lo que trae por dentro. Trae una bolsita para asegurar que no se rompa nada por dentro. Aquí está la paletita para el rostro y para el ojo. Y otra cosita que trae es la paletita de los correctores. Así que, vamos a ver. El bolso lo veo precioso, chicas. Lo veo súper bonito para un día salir y todo. Muy bien, Mercadona, muy bien. Lo voy a poner aquí. Bueno, vamos a abrir la paletita. Esto es un primer impresiones, ¿vale? La paletita es de cartón. Trae aquí el espejito. Y estas son las sombritas. Viene con un plastiquito protector. Que se lo voy a quitar ahora mismo. Aquí te ponen lo que son cada cosa. Que son sombras, son polvo facial. Sombra de ojos, colorete, colorete, ceja. Mirad, a ver. Los dos de abajo son para las cejas. Aquí hay dos coloretes. Polvo, a ver. Polvo facial. Este otro polvo facial. Y arriba son las sombritas para usarla. Vale. Las estuve swatcheando allí en Mercadona. Y por las que compré la paleta fueron por estas dos. Porque me pareció súper bonita. Así que a ver qué tal pigmenta. Me parece que está muy bien. No sé qué tal van a pigmentar. Pero me parece una paleta muy completa. Si te vas de viaje porque tienes todo. Tienes polvo bronceador. Tienes coloretes. Tienes para las cejas. Tienes para los ojos. Incluso trae pincelitos. A ver. Que son muy corrientitos, la verdad. Pero bueno. Esto no sé yo. Esto no creo que yo lo use yo. Y uff. Por favor Mercadona. Mercadona. Esto que es lo que es. Esto ya no se lleva ni en el puño de una sombrilla. Por aquí y por delante así. Y este así. Estos pinceles no sirven para nada. Para eso. Mercadona. Si alguna vez me ve. Para eso. Estos huequecitos. Aprovecha y pone sombra. ¿Vale? Porque esto no sirve para nada. Así que esto es espacio perdido. Que le podría haber puesto por unas cuantas sombritas más. O labiales. ¿Cómo labiales? Por aquí. Sería ya completa completa. Esto la verdad. No creo que funcione muy bien. Bueno. Voy a pasar. A soachear la paletita. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ya tengo puesto mi primer en el ojito Y lo que veo que esta sombra no tiene, esta palita no tiene sombrita de transición Así que a ver que tal Me voy a hacer la transición con este Y con este polvo facial Y voy a comenzar a hacerme la cuenca Que os repito que he cogido el polvito que hay en mi bronceador Porque no he visto que tenga ningún tipo de sombrita así de transición Así que Creo que queda bien Por cierto es domingo Estoy grabando este vídeo Y no veas el tormentoso que hay De trueno y todo Así que no veas que tal el día O sea un día estupendo para tranquila en casa Y hacer un tutorial Bueno Más o menos así ¿Vale? Voy a ponerme Esta sombrita En el párpado móvil Para ello voy a coger este tipo de pincel ¿Vale? Así planito Y me lo voy a aplicar aquí ¿Qué buscas cariño? La regla La regla Está allí con mi apunte En el escritorio Más o menos quedaría así Esta sombra es muy bonita Un toquecito la aplicamos Vale Me voy a hacer En este ojito Me voy a hacer un look Y en este otro Vale En este me lo voy a hacer Con estas dos sombritas Y la del mío también Y el otro ojo Con la otra sombrita Bueno Me voy a aplicar En la parte externa Esta otra sombrita Voy a coger un poquito Con un pincelito pequeño Y Y lo voy a aplicar Y lo voy a aplicar En la parte externa No, me lo voy a aplicar No, me lo voy a ir así Una pimienta mal No están bien Con el precio que tiene La verdad es que está muy bien Puede intensificar un poquito más No, me lo voy a aplicar No, me lo voy a aplicar No, me lo voy a aplicar Ahora voy a coger esta sombrita Y me la voy a poner aquí un poquito en el lagrimal Vamos a difuminar un poquito todo el luz para integrarlo Y vamos a aplicar las mismas sombras pero en la parte de abajo Voy a aplicarlo con este pincel tan pequeñito de Burlesque Que este es el Pro 178 Si me tapo no me veis, ¿verdad? Y en la esquinita me voy a aplicar el moradito Que por cierto no trae nombre Esta sombrita no trae nombre, ¿vale? Tal que así la paleta no tiene nombre Para iluminar el arco de la ceja voy a utilizar este palvito que trae Yo creo que queda bien Voy a pasar a aplicarme máscara de pestañas Y ahora comenzamos con otro luz distinto en este ojo Bueno ya me he hecho lo que son Me he puesto las pestañitas Y la línea por encima de las pestañitas Y voy a probar lo que son estas dos sombritas Para hacerme lo que son las cejas Voy a utilizar la más clarita porque mi ceja no es tan oscurita Y voy a coger un pincelito chiquitito A ver cual cojo Voy a coger este pincelito Y voy a coger una poquita de sombrita La más clarita Y a ver que tal No está mal, ¿vale? No está mal Voy a coger el cepillito Para difuminar un poquito No sé si veis la diferencia Yo creo que sí, que se aprecia No está mal Voy a comenzar a hacerme el otro ojo Como ya he dicho Voy a utilizar estas tres últimas sombritas de esta paleta ¿Vale? Para que veáis en un mismo vídeo Como quedan dos luz distintos Así que voy a comenzar Con Como hice la otra vez Con este polvo Bronceador Y me la voy a hacer Para hacerme lo que es la cuenquita Cogemos sombrita La verdad es que no son muy polvorientas Y se difumilan muy bien Tampoco si habéis dado cuenta Tampoco me ha caído mucho residuo En la parte de la ojera Así que es fenomenal No sé si os gustan más estos vídeos así hablando O Os gusta más que haga los maquillajes Callada Con música de fondo Y luego la voz en off Ya me comentaréis Por aquí abajo en comentarios Como os gusta más Y así más hablando O O la voz en off Yo creo que tenemos que ser demasiado largo Y que aburráis Por eso muchas veces lo hago de la otra manera Pero si os gustan así también Pues Yo no tengo problema Porque echan la charla un rato Bueno Más o menos quedaría así La sombrita y la cuenca difuminada Como sombrita de transición Así que voy a aplicarme Voy a ponerme la verde En el párpado móvil Que me llama mucho la atención A ver La voy a aplicar a toquecito Me la voy a aplicar en la mitad ¿Vale? Más o menos Más o menos Sí Va a ser tan bonito la paleta Si no, no puedo trabajar Me estiro un poquito el párpado ¿Vale? Y dejo esa zona libre Para aplicar la otra sombra Este verde es muy bonito Muy, muy bonito Voy a difuminar un poquito Por aquí arriba Es muy bonita Y ahora por la otra parte Voy a intentar que no se mezclen Las sombritas demasiado Y por la otra parte del pincel Voy a aplicarme esta Que es como un Como un moradito Sí ¿Vale? Vale Ya sabéis que el maquillaje Es jugar ¿Vale? Jugar Toquetear Probar Divertirse ¿Vale? Me lo estoy aplicando En la parte externa del ojo Y también un poquito hacia arriba Este luz sería como un poquito más potente Como más para la noche Aplicar un poquito más de la verde Que se ha perdido un poco Qué bonita la verde Me gusta muchísimo Voy a intentar difuminar un poquito Todas las sombras Solo la parte esta La parte de arriba Para integrarlo un poquito Con la sombra de transición Que hemos hecho Que hemos puesto Vale Mucho no Si no se pierden Voy a poner A hacer lo mismo Que en el otro ojo Este polvito Que en realidad sería Para sellar Un polvo matificante Yo lo voy a utilizar Para iluminar un poquito Para dar un poquito Unificar el tono En esta parte Por debajo de la ceja Voy a utilizar El mismo pincel Que utilicé antes Que es este He leído La parte de atrás De la paletita Que el polvo matificante Tiene talco Vale Tiene uno de sus ingredientes Del talco Así que Pues tiende a resecar Vale Que el talco Tiende a absorber La grasa Y tiene talco Así que para las pieles maduras Como la mía Pues Puede que haga un poquito De pliegue No lo sé Bueno Voy a poner un poquito Más de la sombrita De transición Que se ha perdido Un poquito Aquí Difumino muy bien Muy bien Y vamos a hacer lo mismo Pero en la parte De abajo del ojo Vale Arra de pestañas Vale A ver Vamos a poner A coger Un pincelito finito Limpio de antes Y Vamos a coger La sombrita verde Y la vamos a poner Arra de pestañas Lo voy a limpiar Un poquito Con el corrector Y la parte externa Pues ponemos La otra sombrita La que es una especie Como moradita Tornasolada Voy a descargar Un poquito Intento difuminarlo todo Cuando veáis Que os pasáis un poquito Y se sale Que se queda Esto como muy gordo No pasa nada Lo con el corrector Pues corregí Un poquito Vale Ahora con Esta sombrita La que está En medio De la paleta Voy a iluminar Un poquito Esta parte La parte externa Al final Al final de Toda la A ver Con que Vamos a coger Este pincelito Lo volvemos a limpiar No se va por pinceles Pero luego siempre Lo que pasa Que nos gusta Más un pincel Y con eso trabajamos Además Este lo tengo Hace poco tiempo Y me gusta Bueno chicas Más o menos Sería así El luz de ojo Vale Con la paletita Me he puesto De máscara de pincel Por si lo preguntáis La esta La también De Daily Plus Y luego he puesto Un poquito De lápiz Negro Por dentro Del ojito Y ahora Vamos a pasar Los correctores A la paletita De correctores A ver Que tal funciona Dice que tiene Esta es la paletita Esta es la paletita Dice que tiene Un blanco Perlado Un verde Un lila Un beige Un rosado Un beige Oscuro Y un amarillo Es así Trae su plastiquito Y trae también Pues su pincelito Dice que El blanco Perlado Que sirve Para que proporciona Volumen Ideal Para dar luz En puntos El verde Que corrige Las rojeces Y la imperfección Y las cosas Naked El lila Que dice que Corrige tonalidad De cetrina O verdosa Y que ilumina El maquillaje De noche El beige Que dice que Corrige cualquier Imperfección Neutralizando La piel Que es el que yo utilizaré Supongo El rosado El rosado El rosado El rosado Que ilumina Zona oscura Y el beige Oscuro Que dice que La profundidad Ideal Para esculpir Y contornear El rostro Y el amarillo Que corrige Ojera Violacea Yo creo Que A ver El pincelito Voy a utilizar El pincelito A ver que tal Yo de todas Las cositas Que hay aquí Yo creo que El beige Que corrigió Cualquier tipo De imperfección Lo voy a aplicar Con el pincelito Voy a coger Este Como ya he dicho Y a ver que tal Bueno El pincelito Ya digo Que una porquería En fin Voy a aplicarlo Con esto Pero voy a Pero voy a utilizar Mi brochita Que es esta de Zoeva Que me gusta Muchísimo Para estas cositas No está mal De una ojera Y la otra Yo la verdad Que Muy oscura No la tengo Y voy a A matificar Un poquito Este corrector Que me he puesto ¿Vale? Es suavecito Por ahora No noto el tirante Y aquí igual Creo que está muy bien ¿Vale? Para aquellas personas Que no tienen Mucho maquillaje Que se están iniciando En esto Bueno Pues una paletita Que trae Bastantes cositas El negro No lo he probado Pero vamos El negro Ya os digo yo Que es un negro Básico Vamos a ponerlo aquí Y tampoco Pimienta mucho ¿Vale? Los negros Es complicado Encontrar negros Que pigmenten bien Aquí en el río Pimienta mucho Pero cuando lo aplica Aquí Se pierde Pero bueno Un negro Antes vamos a coger El polvo facial Bronceador Que es este Con el que me he hecho La cuenca Voy a coger Una brochita También así Sueltecita Amplia Voy a coger Un poquito La verdad Que no son Muy polvorientas Me sorprendido Está bien Y voy a comenzar A dar un poquito De oscuridad Con los polvos Bronceadores Un poquito Aquí Notáis Bueno En el otro lado Igual Si me tapo Como que no me veis ¿Verdad? Esto que bonito Son los pendientes No está mal No está mal Ahora voy a poner Este colorete Que es más así Tipo coral Que es lo que me gustan a mí Este es más rosazo Mi rosado no me gusta tanto Para mi tipo de piel Y demás Y más con el maquillaje Tengo que es más cálido No me pega el rosa Voy a utilizar Esta brochita También de soeva Es así biselada Y voy a coger Un poquito Del coral Sonrío un poquito Y aquí La manzanita Aplicamos un poquito No está mal No está mal tampoco Ya os digo Son de la calidad De los productos De mercado O no No esperéis Tampoco Un colorete De nas Por decir algo Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Y esa gata perdida Tengo que prenderme la gafa Bueno chicas El labial que me he puesto Es este De la firma Beauty Big Bang Que en la cajita de información Tengo un 10% de descuento Por si queréis Comprar en su página Este labial O lo que queráis Que tiene muchos productos Así que este labial Que ahora estoy long con él Te quiero Te quiero Venga que os sigues ya Que voy a terminar el vídeo ya Ahí A ver el peiné Ahí Bueno chicas Este resultado final De maquillaje Con estas dos paletitas Que venían Como ya sabéis En este Ese ser tan chulo Y os voy a dar Mi valoración Sobre este Este kit Pues bueno Sobre la paletita En mi opinión La verdad Que está bastante bien Por 13 euros y pico Que cuesta Es una paletita Para como habéis visto De rostro y ojo Está muy bien Muy bien La verdad Que la sombrita negra No pigmenta mucho Las demás Más o menos Están pasables Por el precio que tiene El bronceador Es muy sutil Muy suave Apenas pigmenta Pero bueno Me ha servido Para hacerme la cuenca Y la verdad Que bien También ha funcionado Muy bien El polvito matificante Tampoco está mal Y bueno He utilizado este colorete Que Que si Si se nota un poquito Esto Las cejitas Estas dos sombritas Pues bueno Yo la verdad Es que no tengo Muchas calvitas Porque sabéis Que tengo El microblading hecho No está mal No está mal Mancha un poquito Lo que es El de este Lo bueno que tiene Es que con una toallita Pues Como es de cartón Se queda otra vez Casi nuevo Me gusta mucho Esta paletita No está nada mal Por el precio que tiene Y si Si la recomiendo Y este también viene En el kit Del Necessaire Y tampoco está mal ¿Vale? Las correcciones Que me he hecho Con estas dos sombritas Son aceptables La verdad Que yo tampoco Tengo muchas ojeras Pero la verdad Que está bien No sé El tiempo Que me durará Pero Pero bastante bien ¿Vale? Así que en general Mi valoración Es muy positiva Estoy contenta De haberme comprado Este kit ¿Vale? Que pienso Que está bastante bien Por el precio Que tiene Y nada más Hasta aquí el vídeo Por hoy Ya sabéis Más o menos Mi opinión Sobre este kit Que lo venden En Mercadona Que es novedad Más o menos Sabéis Cómo funciona La sombrita Cómo funciona El colorete Y los demás Productos Que trae El kit Mi valoración Es positiva Como he dicho Y nada que si O sea el vídeo O el vídeo ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba Si seguiré Haciendo este tipo De vídeos Compartir el vídeo Por las redes sociales Seguirme Por las redes sociales Suscribirse Es muy importante Para formar parte De esta bonita familia Que estamos formando Entre todos Spé Spé Y que no se te olvide Y que no se nos olvide Ser felices Y nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.